Te miré pasar y no lo podía creer, no puedes ocultar que la pasas tan mal, te quisiste esconder, ay qué pena me das, que te he ido tan mal, te quisiera ayudar, pero no puedo, no quiero herirme más, ya no quiero llorar, aunque quiera ayudar, me hiciste tanto mal, y es que no puedo, no puedo, y quiero ser peor, no puedo, no debo, no quiero sufrir más, me cansé de llorar, mejor me voy. Si, si, si quiero, no, no, no debo. Me quisiste hablar, pero ni te miré, no puedo perdonar, me hiciste tanto mal, Y mi corazón, tembraba de emoción, deseoso de caer, a tus brazos otra vez, Pero yo quiero, yo quiero, si quiero, si, si quiero, porque te quiero, te quiero, Si, 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 si quiero, aunque me hagas penar, solo te quiero amar, y es que yo quiero, Yo, yo quiero, si quiero, si, si, si quiero, porque te quiero, claro que quiero, Aunque vayas a sufrir, o tenga que morir, así yo soy feliz. Si, si, si quiero No, no, no debo Aunque vaya a sufrir O tenga que morir Así yo soy Feliz Feliz Feliz